Ya está hecha y la verdad estoy muy agradecida y muy contenta porque ya nos sentimos fríos, ya no se nos entra el agua, los niños se me estaban enfermando y pues estamos tranquilos, contentos. Nosotros estamos muy contentos y amañados, ya no nos queremos ir así en nuestra casa. Dormimos, miramos televisión, llegamos a descansar, a hacer tareas, muchas cosas. La bendición de Dios es inesperada porque gracias a Dios pude ya organizar a mis hijos un poquito mejor, ya al menos podemos dormir mejor y sin preocupación de que el rancho nos vaya a ir encima porque el rancho mío ya está, va a caerse. Preciso me llega a la casa el día que yo estaba con 10 años, me llegó de cumpleaños un viernes. A ese día clavamos, alcanzamos a clavar unos polines y al otro día clavamos los otros polines y pate el tablero y todo. Me trajeron ponqueles chinos y todo, lo más de lindo, me dejaron recordar todo y todo, muy lindo, muy lindo. Mi hija vino también, eso nos dio a michillar a todos, pero el detalle tan bonito de ellos.